Un paso importante para el desarrollo de Manaví, para el desarrollo del Ecuador. No sólo debemos de pensar en la parte de seguridad, aunque es primordial, el cual está dando la tranquilidad, la paz a toda la familia, sino qué vamos a hacer con las familias, qué vamos a hacer con los jóvenes, qué vamos a hacer con las personas que hoy en día necesitan trabajo, que necesitan empleo, necesitan progreso. Entonces estamos en un periodo de transición en el cual, a base de obra, a base de trabajo conjunto, aplaudo la labor de la alcaldesa de Marciana, también del prefecto, estoy muy contento que esté aquí el prefecto, me estaba haciendo un poco relajo en el congope, ahora estamos haciendo obra juntos. Y así trabajar por el bienestar en la provincia, lo que nosotros queremos, y los dos queremos, es que esta provincia salga adelante, de que haya trabajo, de que haya menos delincuencia, de que los jóvenes tengan cómo estudiar, de que las familias tengan que comer, y de que haya paz. Asimismo, tenemos obras grandes que vamos a inaugurar este año, no sólo para Manaví, sino para todo el país, ya estamos en una etapa de estudios para la E25, en la provincia de Los Ríos, también el quinto puente en Guayas, la carretera Machala, Guayaquil, que todo eso lo mencionamos durante la campaña. Primero teníamos que atender lo urgente, después lo importante y después lo necesario. Empezamos resolviendo los temas de seguridad, pero debemos de darle soluciones a mediano y largo plazo a los ecuatorianos, y para eso se necesita obra, se necesita empleo, se necesita progreso. Quiero una vez más agradecerle a la asambleísta, Valentina Centeno, públicamente que sin ella no hubiesen salido todas las leyes económicas urgentes, se fajó, siendo la jefe de bancada más joven, creo yo, capaz de la historia del Ecuador, logró sacar adelante cuatro leyes económicas urgentes, el ministro de Obras Públicas, que pues poca gente como él tiene el conocimiento técnico para sacar adelante obras en el país. La buena voluntad de la alcaldesa Marciana Valdivieso, y como le digo, la buena voluntad y fuerza de nuestro prefecto de aquí, en Manaví, que ahora sí pues vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer obras juntos y vamos a sacar adelante al país.